Hay una primera aproximación a la causa de la muerte. Yo les decía que la certeza se tiene con la operación de autopsia, pero que en el lugar llegan médicos forenses, paramédicos y médicos forenses, y ellos revisan el cuerpo en el lugar, dejando constancia de cómo lo encontraron y de las maniobras, las operaciones que hacen allí, operaciones en este sentido no como intervención quirúrgica, de los procedimientos médicos que hacen para determinar la causa de la muerte, para tener una conclusión preliminar. Y la conclusión preliminar, amigos, la tenemos. El médico de policía, médico de policía, doctor Corazanit, perdón, Corazanit, informó que la víctima no presentaba signos de violencia externos. Su muerte, según el médico de la policía, doctor Corazanit, su muerte pudo haber sido un posible accidente cerebrovascular. Pudo. Estamos en condicional, pero dicho por un médico. Pudo haber sido un accidente cerebrovascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína. Se secuestró muestra de esta sustancia de la nariz de la víctima.